¿Cuáles son los últimos partidos? Mejor, digamos, para nosotros. Hemos conseguido ganar los dos partidos en País Vasco contra Vasconia y contra Kunsa y ahora tenemos este reto, este reto del último partido para intentar ganar Real Madrid y meternos en los play-offs. Va a ser, por supuesto, muy complicado. Es un equipo que, aparte de los problemas que tiene, tiene un carácter tremendo como grupo. Y está superando sus problemas como equipo. Y, por supuesto, tiene la calidad y defiende muy bien. Y hay que hacer un partido casi perfecto para tener opciones en los últimos minutos del partido, opciones para ganar. No, jamás. Este es un equipo de muchísimos años, tiene un base, el mismo entrenador y ellos saben, como lo hemos visto en la serie contra F. Spilsen, que era admirable su actuación en la serie con tantos problemas. Y siempre es un equipo que compite, siempre tiene un gen muy competitivo, tiene jugadores con mucha personalidad, aparte del talento. Y en cualquier momento te puede operar el partido. Pues yo creo que la gente tiene que estar animada, tiene que estar con mucha motivación. Y porque parecía después del partido contra Andorra que no teníamos ninguna, bueno, muy, muy pocas opciones. Y bueno, yo creo que es muy bonito jugar ese tipo de partidos. Jugar en casa y encontrar un gran rival. Yo creo que no tenemos que tener ninguna presión extra. Hay que jugar nuestro juego, hay que jugar con mucha fe. Hay que creer uno a otro como grupo y, por supuesto, vamos a necesitar meter. Defiende muy bien, es la mejor defensa de la liga, es uno de los mejores equipos en defensa en Europa y, por supuesto, no será suficiente solo nuestra defensa. Pero hay que meter, hay que meter en ataque también. Pues puede ser, sí, siempre te motiva, ¿no? Cuando juegas contra un gran equipo, grandes jugadores. Pero bueno, creo que, repito, no hay ninguna razón, por ejemplo, ser ansiosos o ser, hay que jugar, salir y jugar nuestro juego y evitar errores que ellos nos puedan castigar. Hacer un esfuerzo todos como colectivo en rebote y nada, hacer las cosas muy, muy bien. Vamos a necesitar todos los jugadores que hagan algo por el equipo, sea un rebote, sea un buen bloqueo, sea todas las cosas que marquen la diferencia. Entonces, espero todo lo que van a pisar el parque el domingo y que dan algo por el equipo.